Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más Y nado en el vacío Reina el silencio en nuestro mundo hogar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé qué busqué, qué busqué Lo que este mundo me pueda liberar Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegarás, llegarás Me juego con la gente que va O llega cada vez recuerdo Vino la persona que va Su amor, su amor, su amor sin conocerlo Aunque da tiempo para hallarnos andar No me preocupas si te encuentro al final Tan solo sé qué busqué, qué busqué Lo que este mundo me pueda liberar Para que tú no llores así Para que tú no llores así No pierdas la esperanza, sé que llegará, dicen que llegará Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará ¡Ve! 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 Siguiendo con las arenas del mar Buscando su destino Intenta de las sombras sin más Oye, si más, pido en el vacío Reignas y lesiones de oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé qué busqué y qué busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza en que llegarás Llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza en que llegarás Llegarás Un aplauso para él No pierdas la esperanza en que llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza en que llegarás Llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza en que llegarás Oye, llegará Llegarás Para que tú no llores así No pierdas la esperanza en que llegarás Llegarás Para que tú no llores así Oye, tú no llores No pierdas la esperanza en que llegarás Y sé que llegarás Y sé que llegarás Un maestro que viene aquí en Santander Un maestro grande ¡Válgame, Dios! Va a ir a mi Dios El fin de nuestro amor Perdona, por favor No sé cuál fue el año Más tú lo sé qué hacer Pero todo cambió Donde estuvo en error Solo sé qué amé Guíame, guíame, guíame Oye, será tal vez que solo mi ilusión fue dar mi corazón Ay, con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quise verme como raíz de una flor de lisa Así fue como vi nuestra morra de la vida Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María, mi margarita nació Uhhh Uhhh Viva el camino, el fin de nuestro amor, te perdona por favor, no sé cuándo era de lo que pasó, no sé qué hacer, y todo otro cambio, donde estuvo el error, solo sé que a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y a mí, oye, será tal vez, eso lo que usó, fue dar mi corazón. Con toda fuerza parecería me hacer feliz, y el destino no quiso verme como raíz de una flor delir, así fue como vi, esta flor de bobeiría, bobeiría, yo muerto en la belleza fría de María. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. Mi jardín de la vida se secó y murió, donde pisaba María, mi margarita nació. ¡Brasil! 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 Muchas gracias Santander, Dios los bendiga, a todos, por estar aquí esta noche ayudando a la gente necesitada. Muchísimas gracias, de verdad bendiciones para todos. Y ahora sigue donde pedimos. Yo tenía un primo que en la fe, que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante, sin poderlo remergar. De vez en cuando nos llamaba, con el ojo todo consigo, con una pena en el alma, que Alicante se había ido.